¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a tratar de conseguir el gigante eléctrico que ya va tocando. Estamos aquí en el jueguito y ya va tocando el conseguir una nueva cartita. A ver si logramos esto. ¿Qué tal, Gabriel? Vamos, a mí me gusta el hornito. Bueno, empezamos con el laugh. Buah, el gigante eléctrico 100% hay que cogerlo. Vamos a acompañarlo de un verduguito y las flechas por ese barril. ¿Vale? Vamos allá, vamos allá. Gigante eléctrico, vale, cuesta 8, pero creo que... Buah, y tengo duende gigante también. Vamos a empezar con hornito, que me gusta a mí mucho el hornito. Vamos para allá. Y ese veneno que se lo di yo, principalmente. Vamos a empezar con duende gigante. Salta una bolita. Me da un poquito más igual el recibir el dañito en este caso. Porque tengo buen material. Se me dio la miel gigante por algo ese. Me dio eso por razones obvias, ¿no? Por lo que vemos... Me lo odio por razones obvias. Vale. Juego en tablet, en el iPad... Mi iPad. Oh, no pasó delante. Mierda, quería pasar delante. Ya recibe ahí un poquito de daño eso. El veneno. No es gran cosa el veneno. Va a recibir muchísimo daño. Muchísimo daño. Ha gastado ya el veneno, que es lo que me fastidiaba un poquito ese horno. Vamos a tirar otro duende gigante. Y ahora sí que me lo como, pero bien ese barril. Tanquea eso un poquito. Los duendes son un poquito tarde, pero bueno. Sirve, sirve. Esa torre ya va a caer con esos duendes que lleva el gigante. Y ya está. Edward, gracias por estar aquí. Edward Iván, bienvenido al canalcillo. Encantado de tenerte por acá. A ver, vamos a tirar verdugo por detrás. Por detrás. Y vamos a ver. Esto ya vamos a morir eso. Vamos a poner el gigante eléctrico. Tengo rayitos. Recordad que tengo rayo. Vamos a acompañar esto. Daniela, muchísimas gracias. Un día más por estar aquí. Vamos a defender la parte derecha con esto. Y eso es retrasar un poquito todo. Eso aún así va a ser bastante daño. No he utilizado estos duendes, más que para defender una vez el barril. No me interesa mucho. Pero bueno. Nos llevamos otra torrecita. Vamos a tirar ya esto rápido. Es que me da igual, me da igual todo. Ya está ganada la partidita. Esta primera ronda pues no tiene mucha relevancia. Pero bueno. Bien counter con el tornado. Pero es que el gigante eléctrico está mega rato. Y si me das gigantes... ¿Dónde gigante? Y gigante eléctrico pues te voy a hacer puses todo el maldito rato. Es que lo saben hasta... Hasta en la cuenca. Hasta en la china. Hasta en la cuenca. ¿Qué digo yo? Vamos a tirar esto. Confiando. Confiando en que me dé el gigante. Pero va a ser que no. No me dan el gigante eléctrico a mí, tío. No me da el gigante eléctrico a mí. Muy mal. Le he liado. Le he liado muy parda. Voy vaquero. Muchas gracias compañero. Le he liado muy parda. Le he liado muy parda. Porque ese gigante eléctrico contaba con él para la horda. No he tenido esa suerte. Y tengo gigante noble también. Y es que aún encima no he distraído. No me he dado cuenta de que no he distraído esto. Así que F en el chat. Pero vamos. Y el tronco lo tengo yo. Si llega a tirar un terremoto pues aún bueno. Pero parece que me va a dejar tirarle la torre a lo tonto. Desde mi punto de vista es un poco a lo tonto. Lo que dejarse tirar así la torre. Pero bueno. Yo no me voy a meter. Vamos a ir con un gigante otra vez. Y a ver qué pasa. Vamos con un gigante otra vez. Caballero, eh. Voy con un gigante. Vamos a meter esto primero. No tirar por ahora el gigante eléctrico. Vamos a dañar un poquito con esto. No me está afectando a las pillas. Así que eso es bastante positivo. Vamos a tirar esto aquí. Ay, qué mal. Bueno. Algo de dañito podemos hacer. Me va a meter ahora la horda con... Con la mosquetera. En el centro, supongo. O no. Mierda. A ver. El gigante suyo eléctrico en el centro con la horda. Me aniquila la torre. Porque no tengo manera buena de... De pararle... De pararle esto. No tengo manera buena de pararle. Así que. Vamos a tratar de tirarse la torre así. Todo lo que venga por detrás... ¿Se desplaza con el tronco? Sí se desplaza con el tronco, eh. Mierda. Llegan tarde esos duendes. Ya me ha superado el daño. Nada. Esta no tengo muchas posibilidades. Con esa horda me aniquila bastante rápido todo. Necesito ahí... Quitarle ese acompañamiento. Pero con el... ¡No, no, no, no! ¡Caballero! ¡Uf! ¡Cazmiel, muchísimas gracias! ¡Uf! Había tirado mal el golem de hielo, eh. Creo yo que lo había tirado mal. Vale, nos llevamos esta segunda victoria. Vamos allá. Duendes con lanza. Rayito. El gigante. Y... 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 Y el cañón con ruedas. Gracias por ese follow, Cazmiel. Orlin, muchísimas gracias, tío. ¿Cómo estás? Aquí estamos. A ver si conseguimos el gigante nuevo. Mierda. Vamos con esto. Sebas, ¿cómo estás, compañero? Un placer tenerte aquí otro día más. Vale, tenemos mucha morrallita, eh. Tenemos mucha morrallita. Mierda. Estaba dudando si tirar. Ah, bueno, que el... Este es muy malo, claro. Primer gigante que no... Que no le sirve el ejército de esqueletos, tío. Si no le tiras algo más. Un veneno o algo así. Vale, eso puede ser torre... Porque... No, no puede ser torre. Andrés, Morales, muchas más gracias por estar aquí, compañero. A ver, tiramos la torre. Relotas, ¿cómo estás? Eres chido, sí. Chidísimo. Vale. Vamos a tirar esto de la princesa desde atrás. Vamos a tirar este golem de hielo. Mierda. Me lo comí. Tiraba el rayo para ver si podía... Para ver si podía... Fastidiar ahí un poquito. Jorge Murillo, ¿cómo estás? Hice directo hace un par de días. En verdad. Pero, bueno, ya se van a acabar, eh. Los directos porque he encontrado trabajo, así que al menos en este horario, imposible. O lo hago antes, incluso, que vosotros los de Sudamérica, pues ni de broma me veis, o no hago. Trataré de hacer vídeos o cualquier cosa, pero directos ya seguramente lo tenga que dejar. Porque trabajo de tarde, un horario bastante maliño para todo. Vale. Logramos defender ahí un poquito. Vamos a tirar el golem aquí. Que sabía yo que iba a tirar el morterito para distraer todo. Bueno, bastante bien. Hemos tirado la torre enseguida. Esas dos princesas van a golpear ahí un pocket. Y vamos a cancelar esto así, con esto por aquí. Y... No es mucha ayuda, pero algo puede ayudar. Vale. Ese gigante igual nos tira. Vale. No nos tira, no nos llega a tirar. Nada. EPE. A echar el menú. ¿Te voy a morir? No, no voy a morir. El de Facebook. No entiendo lo que dice. Es relotas. Trotas relotas. Ahora vamos a donar esto. Vamos para allá. Continuamos para bingo. Vamos a darle con venenito. Vamos a escoger el ejército. No va a servir de nada. Vamos a escoger la curandera. Y no me sale, no tengo suerte, no me da el gigante. Hay que escoger siempre el gigante. Eso está clarísimo. Desde mi punto de vista creo que está clarísimo. Vale. Vamos a tirar curandera guerrera. Me voy a comer esos duandes. No pasa nada. Es un poquito de daño. Vamos también. Ah, pues me lo ha dado. Me lo ha dado. El bobo tonto este no se ha debido de enterar que está rotísimo. Vale. Vale. Da un poquito igual. Tengo el gigante. Vale. Este no se ha enterado que está rotísimo. Le das un 7 a este directo. Bueno. Al menos estoy aprobado. Pero gracias por tu puntuación, compañero. No soy... Ya sé que no soy bueno. Pero bueno. Me entretengo. Y puedo jugar con gentecilla, que es lo más importante. Vamos a tirar esto delante. Vamos a tratar de aniquilar ese gigante enseguida con la horda. Pero igual me compensa tirar así el venenito. Creo que me puede compensar más. Vale. Bastante bien. Bastante positivo creo yo este encuentro. Vamos a tratar de tirar ya esto. Va a tirar el... Qué pena que atacase primero el P.E.K.K.A. A la curandera en vez de al duende este. Al esqueleto. Vale. Entramos en el por 2. Creo que lo único que tengo que hacer es... Que es atacar, atacar, atacar. Porque está bastante roto este güey. Vamos a tirar venenito. Que matamos a las dos cosas. Con el venenito. Se queda ahí... Bastante bien. Uy, 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 uy. La horda, la horda, la horda. Vale. Vale. Me como un golpe. Pero no me como dos. Salen de ahí. Bastante bien. Bastante bien. Necesitaba ahí algo bueno. Y ya lo tengo. Ya tengo ahí un ataque bueno. Vamos con ejército de esqueletos por el otro lado. Con esto para tanquear un poquito. No. Es hacer presión para que no me tire la torre, eh. Tampoco os creáis que pretendo aquí nada del otro mundo. Vamos a tiros en la cara. 5, 4, 3, 2, 1. Por si me la tiran. No me la tiran. No llega. Nunca sé de qué hablas, Milu. Pero me gustan tus directos. Nunca sabes de qué hablo. Hombre, pues ahora mismo estoy hablando de Clash Royale. Estoy jugando Clash Royale. Pues hablo de esto. Ingresamos al siguiente desafío que son un total de 10 victorias. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Cuántos de ahorita? 2.500. Y lo último no me he fijado. Hombre, el gigante eléctrico, por supuesto. Vamos a llevarnos... Para matar rápido a ese gigante noble, vamos a llevarnos bolita de fuego. Y... Y me voy a llevar el golem del Ixir. Tiene la bruja para defendérmelo bien. En principio pretendo no utilizarlo, pero nunca se sabe. Gracias, compañero. Vamos a empezar con este desde atrás. Me cago en amar. Amar justo me tiene que tirar un... Pierdo torre. De primeras ya pierdo torre. Vamos a tratar de paliar lo máximo posible. Pero es que él ha atacado también bastante. Vamos a ver cómo me defiende esto. Si es que puede defenderme. Tira ahí un terremoto que no sirve de nada. Y ya tengo en rotación el siguiente. Así que... De poco... De poco le va a servir. De poco le va a servir esto. Ni voy a defender ese... Pequeñín. Vale. Vamos a tirar esto desde aquí. Voy a tirar el... Gigante esqueleto desde atrás. Me tira el gigante por el otro lado, ¿eh? Con brujita. Bueno. No es lo más ideal, pero... Algo es algo. El gigante va a llegar, así que... Hay que tener paciencia. Vamos a tirar el esqueleto desde aquí. Vamos a tirar... Esto. 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 Me tira bastante torre. Pero yo... También le voy a hacer bastante dañito. Entonces no debería ir tampoco tan mal. Vale. Más o menos igualado en daño. Ya veis que tampoco me ha hecho... Mucha falta el... El... Golem del Ixir. Y ahora lo vamos a tirar. Vamos a tirar el Golem del Ixir. Vamos a tirar... Esto. Para tanquear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que esto está furiao. Esto está furiao. Esto está furiao. No llega, no llega. Vale. Bolita de fuego. Y está... Solucionado. Hola, porco. Mi rey, dice. ¿Cómo estás? La verdad es que tus vídeos son... Entretenidos. Bueno, pues gracias, compañero. Vamos a seguir dándole... Dos mil quinientos. ¿Cuánto es? Cinco mil. Qué poquito, tío. Cinco mil. Cinco mil. Bueno. No me voy a quejar. No me voy a quejar porque son veinte mil de oro que me vienen espectacular. No lo he visto. Eh... Este... Los pillos. Y este. Eh... Colen, delixir y gigante eléctrico. Supongo que habrá escogido. El gigante eléctrico. Pero bueno, visto lo visto no se sabe, ¿eh? Vamos a salir con estos desde atrás, que nunca se sabe. Gracias por ese like Jason y gracias Porco. Primera vez que hablo con un español, ¿por qué? ¿Por qué? Si los españoles molamos tío, no te... no te remiegues ahí a hablarnos tío, somos buena gente. Vale, parece que esto es bastante dañito, vamos a tirar el fantasma real a esto, vamos a tirar así y vamos a tirar así. No por curar nada, sino por el hecho de que necesitamos dañar a esos, necesito tirar los pillos, menos mal que uno de los duendes mató a ese esqueleto y vamos a tirar otra vez desde atrás esto, que no nos ha ido mal la táctica, al final no nos ha ido mal la táctica. Nunca hablas... nunca había dialogado. ¿Por qué tío? ¿Por qué? Somos buena gente. Vamos a tirarle esto que os parece. No es muy necesario, pero bueno. Tiramos ahí bastante dañito. Vale. Bastante bien, bastante rentable. Ojito, eh. ¿Y de dónde eres tú? Porco. ¿Sabes que porco en gallego, en portugués, es cerdo, no? Vamos a tirarle aquí los cerdos reales Vamos a tratar de curar todo esto Vale, no sé si lo he hecho del todo bien Pero aún así hemos tirado torre Me da un miedo brutal este gigante, tío En ladder va a estar mega roto La gente va a estar loquísima Vale, me lo tiras así, pues yo te tiro un cohete Para tratar de distraer ahí un poquito Vamos a tirar, ya que van a tanquear los puerpos, los pillos Tiro a los puerpos reales No me va a tirar torre Yo estoy aún triste de tirársela Vale, tirada Tres que nos llevamos Nos viene bien sobre todo para también el pase de batalla Chicos, hay que conseguir ahí lo máximo posible Nos llevamos un token Vamos para allá Vamos a por la siguiente victoria Parece que vamos bastante bien Vamos a llevarnos el caballero Esto Voy a escoger el verdugo Porque para defender desde lejos también es mejor Necesito también algo que ataque aire Entonces la pandilla Desde lejos si ataque aire Para ese Ese es a hueso, tío Vamos allá Tengo chocita también, eh La chocita del loro Vale, mal rollito señor white Mal rollito señor white Que empiece con ese desde atrás Tengo que tirar esto así Vale No me gusta como ha terminado Pero no ha ido mal He hecho algo de daño por la parte derecha No sé si hay hueco en el clan, eh No es mío propio Digamos que yo estoy en uno Pero no es mío propio Vale, no es que lo haya hecho yo Vamos a defender esto así Dañamos Pero venga Y se tiene que enganchar Es que Alucino, güey Le tiro un ratito a esto Vamos a tirarle un ratito Joder No ha ido mal Pero he gastado muchísimo en el xil Vale Le hemos dañado las dos torres Con Con los barbaritos Que al final van saliendo No he necesitado por ahora El gigante noble Y Vamos a ver Le tiro yo un gigante noble Por el otro lado Ah No me he acordado de esos Pesaos, tío Me va a tirar media torre Por no decir torre entera Pero es que Si no Torre entera Vale Tengo que tirar por el otro lado No le va a quedar mucha vida Vamos a ir con Esto Ni un toque Qué mal Qué mal Qué mal Lo he jugado, tío No me he dado cuenta Necesito otro Gigante noble Lo he jugado fatal Porque el ejército de esqueletos Y esto Me arruina Nada Me la gana, tío Lo he jugado fatal Porque el verdugo Tenía que ir detrás Del gigante noble Pero el gigante Eléctrico Necesito defenderlo con algo Y estos tampoco son muy buenos El rayo tampoco lo hice muy bien Voy a ver si hay espacio No, tío No me lo sé Ahora mismo estamos ¿Dónde se ve? 50 de 50 Así que No va a poder ser Compañero Rolando Ríos Muchísimas gracias Compañero Por ese follow Vale Pandilla El gigante eléctrico Sin duda Sin duda El mago Y sin duda Joah Pero lo tengo clarísima Mis elecciones En este caso Llevo un mazo Bastante más caro Porque Hay dos elecciones En que le saco 3 y 1 de elixir Así que Y en otras 2 de elixir Son todas más caras Pero guay Me da el golem delixir Así que Vamos a ir con cuidadito Con el golem delixir De primeras Vamos allá Gigante eléctrico Puedo usarlo Para defender Muy mal Lo he jugado ¿No? Todo esto Bueno Pues nos llevamos Torre Se va a quedar cerca De llevarse Torrecita Pero bastante bien Vamos a tirar ya esto Que vienen Los duendecillos Por detrás A ver cómo Tira esto Nah Esto no me va a salir Rantable Vamos a ver Cómo puedo defender Esto rápido El cañón Me va a tirar La torre Con ese gigante noble Lo sabe Perry Mason Vale Muchas gracias Fernando Hernán Vale En esta no voy a tirar Nada más No voy a tirar Nada más Pareces un youtuber Español famoso Pero no No puedo parecer Pero no Ya te digo yo A quien te parezco Gracias por compartir El directo Compañero Tío Se agradece En el alma Cualquier ayuda Es Bienvenida No te No te lo voy a negar Vale Menos mal Que no he tirado Los duendes Ahí Vamos a tirar Esto Vale Perfecto Gracias por cogerme Compañero Pensé que ya el otro día Te habías suscrito Pero Parece que es ser Que no Vale Bastante Bastante bien Nos vamos a llevar Las tres La triple corona Creo ¿No? Nos vamos a llevar La triple Sí Nos llevamos La triple ¿Qué tal Fax? ¿Qué tal Magnus? Bola de hielo Hubieses usado También No sé quién es el Chabelo Pero no voy a imitar a nadie No vaya a ser que Que salga por ahí en algo ¿Pareces Álvaro? Sí Sí, sí, sí Parezco Álvaro Sí Álvaro 845 Me parezco En el blanco de los ojos Yo creo que es en lo que más me parezco a él Fua Difícil dirección esta Vamos a escoger El leñador por la furia Y el otro Como tengo el verdugo Igual puedo matarlo Qué alineación Leñador Me la juego saliendo con esto ¿De dónde soy? Soy de Galicia De España Del norte de España De Perú Vale Me viene perfecto Eso que has tirado Compañero Me viene perfecto Vamos a tirar ya Bolita de hielo Aquí Bolita de nieve No es de hielo Va a ser torre Va a ser torrecita Bastante bien Vale Un buen intercambio Para nosotros ¿Qué tal Rodón? Compañero La cuestión es ¿Cómo defiendo yo eso? Porque Mi mejor arma Era lo que era Vamos a tratar de que Se ralentice un poquito Me tira a torre No puedo hacer nada Alberto Muchas gracias Compañero por estar aquí Jorge Saez Muchísimas gracias chicos Gracias a todos Por estar aquí Se agradece en el alma Vuestra presencia Entramos en el doble del exil Vamos a jugárnosla Con un golem Vamos a ver Cómo podemos Paliar estos ataques Que nos van a tirar ahora Vamos a ir así Uff Perfecto este De acá Nos tira mucho Al golem Vamos a tratar de Tirar esto así Vamos a ir con otro golem Y Es que no sé Cómo defenderlo Si no es con el Verdugo Tío Tengo que defender el Verdugo Me la está ganando De mala manera Verdugo Esto 300 Tengo que hacer Una jugada maestra Pero no sé Todavía Cómo Fua Me he quedado a tiro de piedra Tío Mala pata Mala pata No Diego Me la tira delantes Me la tira delantes Por un nada Tío Y que si conozco a Mickey Si conozco a Mickey Mouse Pues claro que conozco a Mickey Mouse Vale Se nos ha Fastidiado ahí Tío Me vi muy confiado Me vi muy confiado Pero No pudo ser No pudo ser No pudo ser Me la voy a jugar de así Es muy precipitado Lo sé Es que el cazador es malísimo Para este Le mata de uno De un rayazo Es que esto lo tienen que nerfear Lo tienen que nerfear Porque es malísimo Tío El cazador Es que no puede ser Que el de un rayo Te mate al cazador entero No debería ser así Pero bueno Vamos con duende gigante Desde atrás Con tranquilidad Con buena letra Vamos a hacer otra vez la misma Vale Ese duende gigante No va a llegar a nada Pero los Bondes con lanza Igual sí Han llegado bastante Más de lo que esperaba La verdad Vamos a tirar esto Que si no Sí que me enfunde Vale Está tratando de hacerme presión Para que no pueda tirar Tanto Este cazador Sí que va a ser bueno Pero no debería llegar Tampoco muy lejos Si le tiene una princesita Un poquito decente Y la bandida golpea Y la bandida golpea Pero tampoco me preocupa Me la he jugado bastante Con estos ataques Tengo este para defenderte Amigo Todavía no los conocías Te digo como se llaman Se llaman bárbaros Bárbaros normales Vale Creo que no te los había presentado todavía Creo que no tenía Tuve opción De presentártelos Vamos a meterle esto Ya para seguir Haciéndole presión Creo que está Esa torre tirada Que me tire la torre Si quiere Vamos a dejarle Para el pase de batalla Que el chaval también Lo ha adquirido Pues Vamos a ver Hombre No hay que ser Malas personas Tampoco Hay que saber comportarse Saber dejarle A la gente Tirar sus torres Si lo cree es necesario Vamos a tirarle Los guardias aquí Pero no sirve de nada Nos llevamos otra victoria más Nos llevamos otra victoria más Vamos por la victoria 4 Nos vamos a llevar una legendaria Espero que sea un mago eléctrico Un mago eléctrico Bien Que no tengo el 11 Es el único que tengo el 11 Y aún me faltan 3 Para subirlo al máximo Tío Debería gastarme Mis tokens legendarios En eso Solo tengo uno Así que tampoco Puedo hablar en plural Vale Tampoco debería hablar en plural Vamos a llevarnos los guardias Efectivamente El gigante eléctrico Que por algo es tal Joder macho Vamos a llevarnos el gigante No tengo nada para defender aire Más que unas flechas A ver que me ha dado Este compañero Rubber monkey Rubber monkey Vale Vamos a salir con esto Mal rollito señor White Ya os lo digo No Doy a la torre del rey No me lo puedo creer Si le doy a la torre Ah no No le he dado a la torre del rey Digo No me fastidies Que me la voy a cargar Ya de primeras No me lo puedo creer Lo tiro justo cuando Te le rompe esto Eh Príncipe Y lobo Ese bárbaro No lo voy a defender Gigante eléctrico Debería acabar Bastante rápido Con ellos Pero No vamos a cantar victoria Antes de tiempo No tiene flechas Las tengo yo Menos mal No sé si Esto es bueno O no es bueno Le golpea Nada Tiene Nada Eso no lo defiendo Ya está Con la torre Me está vacilando De llorar Llorar Y tengo una esperanza De poder liársela Meterle Ahora en el x2 Los dos gigantes Uno detrás de otro Y poder liársela Pero no Lo tengo yo Del todo claro Porque El globito Lo va a parar Perry Mason Porque Yo lo tengo realmente Jodido Aquí viene el globito Aquí viene el globito Y yo Sin nada Que pueda defender Bien el globito No Esto es Renovación instantánea Me parece a mi No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo El Él Él me lo tiene todo Papi Ya está Ya está Doble torre Una me tira la otra torre Pues de casualidad Tío Ya te lo digo Cae mal cuando Toca Si Ya Pero bueno Nos llevamos Nos llevamos ahí La experiencia A ver El globito Era imposible De parárselo Era imposible De parárselo Pero yo contaba Con No tenía que haberle Dao a él Los Los estos Pero bueno Vamos a llevarnos Los zapis Y Es que va a tener El Vamos a llevarnos Esto No tengo No tengo Buena defensa De la horda Y el sillón La llevo a escoger Si que hubiese tenido Al menos Tratar de atacar Todo Por abajo ¿No? Vamos a empezar Con esto Vamos a tirar Los zapis Por aquí Si yo le tiro Esto No le ataca Directamente Me va a hacer daño Bueno No va a ser Muy positivo Este enfrentamiento Nos va Nos va a funar En menos De lo que Cantón Rayo Pero al menos Tratar de Hacer dañito ¿No? El máximo Daño Posible Nos queda Un nada Para tirar La torre Debería caer Ahora Enseguida Ha caído Ahí La torre Vamos a tratar De defender Estos zapis Lo máximo Posible Vale Vale Esos no van a llegar A nada O si O si O si No me lo puedo creer Yo encima tiro Van el barril No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Que burro Tío Vamos allá Vamos a tirarle Los zapis Para defender A eso No tira bien El hielo Eso nos Beneficia No le dejamos Avanzar Con los zapis Por eso También los escogí Porque no puede No puede llegar Ahí A torre Esto va a tirar Un golem En el medio No tira el golem Me sorprende Porque yo sería Lo que hubiese hecho Vamos a tirar Príncipe Por el otro lado Vale Vamos a tirar Un duendel Desde atrás Este no se ha río De nosotros Al menos Algo salgo Pero Me cago en su madre Que nos va a tirar La segunda torre No Nos tira La segunda torre A ver Si no No pasaba nada Porque al final Tenía 1600 La torre del rey No estaría nada mal Pescador caballero Yo escogío caballero normalmente Muchas gracias Arthur Por ese like Y vamos Una victoria Y ya conseguimos El El gigante eléctrico A ver En este caso Voy a escoger El príncipe Vamos a escoger La horda El gigante eléctrico Y Esta La lanzafuegos A ver Entre caballero Y príncipe También es complicada La elección Son Son dos gotas Delixir De diferencia He escogido Algo más caro Que él Siempre Menos La última elección Que era El mismo elixir He escogido Un mazo más caro Que él Vamos a salir Desde atrás Con brujita No lo voy a dudar Y si me da tiempo Le meto El gigante eléctrico Delante Vamos a ver La lanzafuegos Si puede hacer Su labor Hace su labor Esto Perfecto Hombre Él tiene El caballero oscuro A ver Si la lanzafuegos Termina de Si Termina de Dar un golpe Más No voy a tirar Nada Vamos a Ah Tengo gigante Normal También Voy a tirar Las bolas De fuego Y creo que voy a salir Con gigante Desde atrás Es que El espíritu De hielo A ver Cómo está El espíritu Eléctrico Tío A ver Cómo está Vamos a retrasarle Ahí un poquito A las Estas Que cambien El target Se va a entretener Ese príncipe Con Ah no Uff Qué bien Hubiese venido Que hubiesen golpeado Ese príncipe Vale Nos vamos a llevar Esto así Uff Qué bien Defendida Está Qué bien Defendida Esta lanzafuegos Chicos Qué bien Defendida Es que la lanzafuegos Tío En dos contra dos No Porque sí o sí Activas la torre del rey En uno contra uno Pues prácticamente Siempre Pero Vale No voy a defender Ese Ese de ahí Vamos a tirar Esto Para defender O Qué me estás contando Tío Muy mal Esto lo he hecho horrible Muy mal Muy mal Muy mal Esto lo he hecho horrible Yo por mi parte Por mi cuenta Nadie me lo dijo Nadie me dijo Que le hiciese tan mal Solo soy Yo y mis tonterías Vale Me he tirado De ahí Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué me está pasando? No la tengo que pifiar otra vez No la tengo que pifiar otra vez Leonardo Muchísimas gracias Compañero Le hacemos ahí Bastante Dañito Vamos a Tirar Lanzafueguitos Un gigante Desde aquí Y esto ¿Cómo te defiendes? Ups zap GPR Ups zap Vamos a ver Si tira Gigante noble O cómo Tira esto Vamos ahí Vale Defendido A ver Tengo la torre intacta Él la tiene en 700 Tampoco es Muy trágico Pero Esto sí que me lo estaba esperando Esto sí que me lo estaba esperando A ver No me puedes defender Todo tan sencillo Tío En un ataque ¿Os dais cuenta de que En una defensa Saco un contraataque Muy bueno Yo la lío De mala manera Y me voy a quedar A tiro de piedra Al tiro de piedra De llevarme esta Partidita Me voy a quedar Él un noble bueno En el centro Hasta luego No llego No llego Tío No me lo puedo creer Que su normal he sido He perdido la partida yo He perdido la partida yo Vamos a por esta partida Que me cago en la mano Tiene un mazo Mucho más barato Ahí atrás Me cago en la leche ¿Cómo la pude liar? Dos ataques Dos defensas buenas Que me hizo Y yo que tiré Un gigante a lo tonto Ya está Liado Vale Primero de todo Defensa Así que vamos a tirar Por el mismo carril que él Y todo lo que venga detrás Tratar de Tanquearlo Con el gigante Este Vamos a tratar De hacerle dañito Rápido ya Vamos a tirarle El mago De De hielo Vale Bastante 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 Bien Estoy contento Estoy contento Encima tengo Baby Dragon Pudo haber sido peor Pudo haber sido Bastante peor ¿Qué tal porco? Otra vez Esto Tengo que tirar Esto así Por favor Caya Vale Qué suerte He tenido ahí A ver Vamos a Eh Tírate Habéis visto Que el ag Habéis visto Que el ag Habéis visto Que el ag Más grande ¿Qué? ¿Qué tiene Este de Hechizo? No me he fijado El Bárbaro Que se lo di yo Es verdad El 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 barril De bárbaros Vale 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 Cañao Papulince ¿Qué dice? Güey ¿Se ha rayado Este? ¿Se ha rayado este? Parece que se ha rayado ¿No? Ah no 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 se ha rayado No se ha rayado Muchas gracias Por ese Por esa Suscripción La he liado La he liado otra vez La he liado otra vez Si es que soy tonto Tío Si es que En mi casa No lo deben de saber Que soy tan tonto Os lo digo en serio En mi casa No deben de saber Que soy tan tonto Os lo digo en serio Mirad como Como me la lía En un momento Cuando tengo La torre del rey A 1600 Pensando que se había rayado El pavo este Mirad Mirad Lo tonto Que soy Menos mal que Al final ¿Qué tal Usgemer? Menos mal que Al final Me llevo la triple corona Pero pensaba Que se había rayado Empiezo a tirar Por tirar Y nos llevamos Nuestro primer Gigante eléctrico Vamos ahí Vamos ahí Gigante eléctrico Conseguidito Valkiria Es mi carta preferida Tío De este juego Chocita Los duendes Pa' adentro Pa' adentro Chicos Pa' adentro Vamos allá Yo siempre Saliendo con choza ¿Tiene gigante noble? No tío Lo tiro mal Vamos a tirar Para que no me Destroce la choza Un poco precipitado Este pavo Me ha dado También el Duende forzudo La choza Del duende forzudo Me va a venir muy bien Para ese noble Pero El chico Creo que no No lo sabía Vamos a tirar Esto por aquí Vamos a tirar La choza Que tanque hay un poquito Muchas gracias Mister Mati Que mala suerte Que mala suerte Justo Tiene que caer Ahí A los duendecillos Hostia tío Pero que bien juegas Tú que me ves Con buenos ojos Rodrigo Tú que me ves Con buenos ojos A ver Vamos a tirar esto Desde atrás Y Y Es que Vamos a tirarle esto A Llego tarde Me los mata No me los termina de matar Pero bueno Me los mata ahora el otro A ver Deberían hacerle algo Del tipo Si me defiendes Con Tantos Te hago menos daño Porque A la torre Porque Necesito Necesito El otro Sabes Algo así Lo necesito Para Que ataque al resto Sabes Algo así De energía No creéis Está demasiado roto Este gigante ¿Yo he perdido con él? Si He perdido con él Porque soy burro No porque Realmente me lo merezcan Pensé que no iba a hacer daño Pero si que Acabo de Darme cuenta De que si que hace daño Al Al Duende gigante Por el hecho De que Le atacan Los duendes Pero pensé Que no No iba a hacer daño No os voy a engañar Que pensaba Que no le hacía daño Venga Dos disparitos Arqueras Uno No tío A 167 No quería llevarme las 3 Que pena Carta potenciada Ya la tengo ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Vamos allá Vamos a intercambiar cartas A ver si Si alguno Me lo da Vamos a pedir Vamos a ofrecer Lo típico que quiere todo el mundo Lobito Golem Añadir Confirmar Vamos a pedir Otro más Este Todo el mundo quiere Peca Duende gigante Príncipe Veneno No sé si me ha repetido Alguna carta Y vamos a pedir Tuturuturú Esto ¿Qué cartas me faltan? Esto 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 Y Peca Venga Ya creo que el resto Ya están puestos A ver si hay algún generoso Que me lo pasa Yo enseguida Lo subo de nivel Porque ya tengo el resto Ya tengo el resto Subiditas de nivel Entonces Me suele ir bastante bien Vale Creo que buenas elecciones He hecho Si que es cierto Que no tengo nada bueno Para defender al Gigante Eléctrico Pero Son cosas que pasan Vale Vamos a salir Con donde Con gigante noble Desde atrás El fantasma rival No me daña El baby dragon Bueno Pues logramos ahí Defender eso De aquella manera Sí Ojo Hay mucho Duende gigante Están dando En este desafío Vale Puede ser un buen ataque Este Puede ser un buen ataque Puede ser un buen ataque Chicos Porque tanquea también El baby dragon Al lanzodardo Si puede ser El mismo daño Vamos a ir con esto Ha tenido que sobre defender Con morradita Puede ser un bastante buen ataque No Os lo voy a negar Y ahora empezamos Ciclo de defensa Vale Vamos a tirar esto Por aquí Y esto por aquí Defendemos bastante bien Vamos a tirar este Por aquí Que ya vienen Los esqueletillos Bien jugado Luis Muchísimas gracias Tío Vale Parece que puede ser Otra torre Si es otra torre Que Que logramos Que tal Pedram Luis Encantado de tenerte Por aquí Vamos a Dividir estos Por no liquear Gracias Luis Por ese like Por ese follow Chico Millones Millones De gracias Vale No me gusta Esto Pero Vamos a tener que Hacer así Tiramos esto Para tratar de Quitarnos cuanto antes Lo máximo posible Vale Vamos a defender Ese duende Lanzadardos Y vamos con gigante Duende gigante Vamos a tirar un noble Él quiere atacar Tirar una torre Vamos a dejarle que nos tire Una torrecita No me importa Lo más mínimo Le quitamos ahí Bastante vida A eso Y la torre Va a caer en nada Va a caer en nada Chicos Le dejamos tirar una torre Hay que ser buenas personas Jason Hay que ser buenas personas Gracias por darle ahí Al follow Y nos llevamos Un cofre épico Que no me va a dar Ninguna de las cartas nuevas ¿Verdad? No ¿Por qué? ¿Por qué me vas a dar? Te lo cambiaría tío Pero quiero la carta nueva Lo siento Vamos a darle A continuar ¿Cómo estáis chicos? Flechas Flechas Porque me espera Una lanza dardos Una lanza fogos Quería decir en verdad Pero ¿Qué queréis que os diga? No sé qué escoger aquí Vamos a escoger esto Pero no estoy del todo convencido De esa elección A ver, a ver Debo tratar de defenderlos Aunque sea, ¿no? Joder, mago eléctrico también Tío Eso no va a llegar a nada Ni por mi parte Ni por la suya Vamos a tirar lanzarrocas Desde atrás Mierda Mierda tío Justo digo lo del Tiro el lanzarrocas Por el otro lado Qué mala suerte tío No podía dejar a toda la bandida Golpear Ah, tengo yo El gigante Es que no puedo tirar El ejercicio de esqueletos De ninguna manera Porque Me lo mata con el zap Del Del mago eléctrico O Me lo mata Como le dé la gana No me lo puedo creer No me lo puedo fucking creer Si no sabes Ese predit Tío No se lo cree ni él Ordoñez Angelito No se lo cree ni él Ese Ese predit Tío Predit Yo ya tenía el dedito Preparado para este predit Texto predictivo Joder, otro Tío Se saca aquí los dragones Los baby dragon De la manga Este juego ¿O qué pasa? Vale, empezamos en el por dos Ahora no te voy a defender amigo Has tirado un mago eléctrico Ese Ese Cazador Está muy bien tirado No es lo que debería Pero Está muy bien tirado Nooo ¿Por qué talgeteas eso, tío? No te lo creas ni tú No tenía que haber talgeteado eso Desde mi punto de vista Necesitaba meter el gigante Antes que él Antes que el verdugo Quería decir Me la va a tirar a troncos ¿Me lo estás diciendo en serio Que me la va a tirar a troncos? Te vas a acercar amigo Te vas a acercar Te vas a acercar lo suficiente Esperemos que Esperemos que Pueda llegar a Golpearte la torre Y darte por saco No me mates todos No me mates todos Papi No me los mata todos Nada, no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer No he podido ciclar Suficientemente bien Y no ha tirado ningún golem No ha tirado ningún golem Este tío No he podido ciclar bien Pero bueno Vamos a llevarnos la horda Gracias Brian Juan Pues vamos a llevarnos el barril Vamos a llevarnos el arquero Y las bolitas de fuego Por la horda Aunque la horda Me la defiende Con el mago eléctrico cayendo Pero bueno No tengo manera buena De defender esto Bastante bien He defendido Para lo que pudo haber sido Bastante bien No tío Lo ha tirado mal Qué burro soy Qué burro soy Cuando me pongo nervioso Aún más burro Qué me tirara Joder macho Y tienes también los pillos No me lo puedo creer Que tengas también los pillos Eric Tío Dile algo Dile algo Porque esto ya Se pasa de madre Esto ya es desfasado Hay que decirle algo A este chico Enemy 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 Tendrá pillos otra vez O qué Tiene pillos otra vez Perro de él Justo tiene Esto Vamos a defender Con esto Y vamos a tratar De tanquear Con esto Otra vez Hacemos la misma Hay que hacer presión Para que no me vuelva A tirar otro gigante Algún golpecito Se tiene que llevar Dos ochenta Vale Torre tirada Quedan dos segundos Así que perfecto Qué opinas de la nueva carta Está mega OP Cuántas horas Milu Por seguidores ¿Cuándo harás? Ah Milu Si quieres después Podemos jugar Ya sin ningún problema Te dejo en mi Twitter Mi Mi enlace de Amistad Osvaldo Compañero Otro día más por aquí Muchísimas gracias Y Durich No sé si te lo he llegado a decir Vamos a cambiar de cuenta Milu Barra Baja Games En Twitter Ahí lo tenéis No me pidáis que os lo ponga En el chat Porque no puedo Vale Vamos a por La última victoria Del desafío De este mazo De este mazo De esta nueva carta De este gigante eléctrico Vamos a coger Me gusta mucho el mini P.E.K.K.A. Pero No sé Creo que el primer golpe Que le puedo Dar al gigante eléctrico Con el príncipe Creo que es mejor Vamos a salir Con un golem de elixir La nueva carta Está mega OP Vamos ahí No me lo puedo creer No me lo puedo fucking creer Tío No me lo puedo creer De esas maneras Un rayito Tío De esas maneras Un rayito Pues toma Hijo de tu madre Vale Nos llevamos Torre De la mejor manera posible Te iba a tirar Un noble Y al final Me tuve que Que contener Uy No sé que el golem de elixir A veces Te la lía Ya A veces Viene en nuestra compra El golem de elixir A ver No me gusta esto Vamos a salir Con noble desde atrás Que no me gusta No me gusta esto Vamos a tratar De distraerse Mini P.E.K.K.A. Y vamos a tirar Un verduguito Fuá Es que mirad eso Que combinación Más buena Hizo este chico ¿Qué hago tío? A la larga Me la gana Él Por ese Por ese dragón Eléctrico Golem de elixir Mago de hielo El gigante noble Era para tanquear Chicos No tenía Otra opción buena Más que esa Esto es defensa 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 Y más defensa Vale Algo es algo Vamos a ir ahí Con más Chichilla Hay que tanquear esto No Me la gana A la larga Me la gana A la larga Me la termina ganando Él Por el dragón eléctrico Ya os digo Que es el dragón eléctrico El culpable De que vaya a perder esta Ya os lo digo La combinación De full eléctrico Va a estar Rotísima A ver Ser mini peca A ver si logramos defender Joa Es que Es que No me fastidies Tío No me fastidies Que voy a tener que renovar Por culpa de esto No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Es que Está un rayo Está un rayo Chicos Está un rayo Pues me toca renovar Empezamos bastante bien Pero mira Al final Se nos complica Tenemos que renovar Para conseguir 10 Conseguir tan solo 10 Vamos a coger Valkiria Que es la mejor Carta del juego Sin duda Vamos a coger El ejército Este Vamos a coger El arquero Y el El duende No El gigante eléctrico El duende eléctrico No A ver Es un chingilingui Tío Los chingilinguis Necesitos a dormir Está dando aquí un solaco Bueno, bueno A ver Que la estoy guiando Si tenía el ejército De esqueletos ¿Por qué no lo ha tirado? Alguien me lo explica Por qué no he tirado El ejército de esqueletos Si lo tenía Perfectamente Para defender ese Duende gigante Ay Quiero pelear contigo En Brawl Stars Si soy muy malo No, no estoy frustrado Hoy no estoy frustrado Otros días Si que estoy frustrado Pero hoy No me he frustrado Creo que no me he frustrado Hoy me ha dado Un poquito más igual Hay otros días Que sí que me molesta Más el El ir perdiendo Vamos a ver Que tira Y no uso nada La bola de nieve Cañón con ruedas Es un poco rápido Para esto Para lo que yo Pretendía Pero bueno Vale Me parece bien Que te quedes ahí Y vamos con el ejército De esqueletos Valkiria Es una putada Porque Me ha fastidiado Ese Fantasma real Ojo El cazador Pega unas Tojinas Guapas Guapas Y como vas a atacar Aunque sí Vas a atacar Al gigante La puedes liar Un poquito Me ha beneficiado Eso Que me retrase Porque Me ayuda A acumular Más tropas Detrás de este Vamos a tratar De desplazarlo Uy Que pena Que bien Me hubiese venido Va a tener veneno Me cago en su madre Me cago en su madre No ha salido Ni una triple mosquetera ¿No? En este desafío Y tiro mal esto Me cago en todo lo cagable No todo Mad Es torre Pero Me ha gustado mucho Si me hubiese tirado más La monta carneros Hubiese sufrido bastante más Bueno pues hemos tardado Una hora y cuarto Aproximadamente En llevarnos este desafío Vamos a abrir Este comprecito De aquí A ver si nos toca Alguna más Vamos a ver Este pase De Batalla Rayo Me dan 10 10 cartas más Reclamamos esto Elegir entre Zap O arqueras Pues el Zap Para llevarnos Puntos estelares Vamos a llevarnos Esta Carta Que puede ser Mago eléctrico Otra vez No Bueno Vamos a llevarnos Esto Vamos a llevarnos Otro De estos Y estamos a un Plis de 4900 Intentamos No estoy En mi mejor Racha Podemos tratar De llevarnos Esto A ver Carta Una solo Pero bueno No me da Bueno al menos Puntos estelares No me voy a quejar Vale Vamos a seguir Abriendo esto No se cuantos niveles He conseguido Nada No he conseguido Tampoco muchos A ver si nos dan Más cartitas De las nuevas Y no hemos tenido Suerte Y puntos estelares Bueno Vamos a poner Vamos a poner la carta Nueva Chicos Vamos a ver En que nivel Se nos queda Aquí me da Un poquito Igual Puntos estelares Y puntos estelares Perfecto No da puntos estelares A la primera Pero ni aunque le pagues Vamos a ver Vamos a ver Si nos das Puntos estelares Pero quiero la carta nueva No hay suerte No tenemos suerte ¿Qué es el siguiente premio? Un cofre gigante Puede venir alguna Alguna carta nueva Con este mazo Pues con este mazo Vamos a probar A ver que tal Empezamos la temporada Vamos a ver si conseguimos ganar Y llevarnos Ese cofre gigante Chicos Con este mazo Mierda Quería tirarlo Para el otro lado Buf Leñador desde atrás Huele a golem O huele a algo Que yo no pueda defender bien Horda Pues te tiro esto Porque las bolitas de fuego No las tengo en rotación Y me gusta mantener Mis bolitas Mi hornito Vale Buen dañito Vamos a ahorrar elixir Vale Vamos a dejar esto así Está bien defendido Defiendo con un poquito menos que él Me toca tirar esto Porque ha tirado también Las flechas Buenos días Buenos días Pidor Como que Pidor Amigo Hombre Si me has tirado el ejército de esqueletos Que es algo bueno que tenías ahí para defenderme esto Pues yo te tiro esto Gracias Pablo Pablo Minecraft Que guapo Tú si que eres guapo Hombre Tú si que eres guapo Pablito Encantado de tener este brain No voy a llegar a los 2000 seguidores En Twitch Ni de broma Se me quitan Se me ponen Se me quitan Se me ponen Y eso pasa por no ser constante Pidor igual a Goodman Ok man Thank you Vale Vale In Russia Ok I'm in Spanish Men Ejército de esqueletos Que ha pasado aquí Se ha rayado No se si se ha rayado Si no se ha rayado Tiene pinta de que si Pero Tampoco Me lo ha dejado claro No me ha dicho ni buena partida Ni nada Por el estilo Pero oye Triple corona Para Para esto Pues ya está Perfecto Tampoco ha habido ningún error Nos vamos a llevar este cofre gigante Tampoco ha habido ningún error Y nos ha salido La otra carta En ese punto Vamos a donar aquí Nos vamos a llevar Este cofrecito Gigante Que nos puede No nos puede dar La carta nueva Es que me cago en tu madre Supercell Reclamamos premio Tenemos aquí Se está buggeando el directo Pues ahora lo resubo a A Youtube Vale Tío No me puedes dar la carta nueva Ah Bueno No hemos tenido suerte Con esto Por ahora nadie nos ha hecho Intercambio de la Carta nueva Vamos a ver en que nivel Se nos queda Vamos a mejorarla La mejoramos ahí Ey Vente para acá La mejoramos Nivel 8 Nivel 9 Y se va a quedar ahí No puedo Vale Nivel 9 Ya tenemos Si no Nivel 9 Si nivel 9 Ya tenemos la Carta nueva Nivel 9 Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Chicos Y nada Una vez llegados Hasta este punto Me despido Con el gigante eléctrico En funcionamiento Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Se los espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y a más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!